Cacerita, cacerito y llegamos nuevamente y sale probando Me lo dice Hugo Zabin de Lidio Yo soy comerciante y me levanto en las mañanitas Para llevar mi merca a todas las telas Llevando mi merquita para mis caseritas Pregunta caserita, ¿qué cosita quieres comprarte? Te vendo mi cariño o mi corazoncito Te vendo mi cariño o mi corazoncito Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el pan para mis hijos que con cariño me esperan Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el pan para mis hijos que con cariño me esperan Llevando el pan para mis hijos que con cariño me esperan Yo soy comerciante y me levanto en las mañanitas Para llevar mi merca a todas las telas Llevando mi merquita para mis caseritas Pregunta caserita, ¿qué cosita quieres comprarte? Te vendo mi cariño o mi corazoncito Te vendo mi cariño o mi corazoncito Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el pan para mis hijos que con cariño me esperan Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el pan para mis hijos que con cariño me esperan Llevando el pan para mis hijos que con cariño me esperan Lo que no se ve, no se vende Te ofrezco mi corazoncito Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el pan para mis hijos que con cariño me esperan Día tras día voy viajando para el sustento de mi casa Llevando el pan para mis hijos que con cariño me esperan Y para Kevin, Baby, Lady, Justy y Jaden Fernando David Y para ti, Juan Néstor Larico, en mi cielo estás Néstor Larico, en mi cielo estás